Al oír de Jesucristo, de su gracia y de su amor, mi alma se abrumó al ver que un rey por mí murió. Exclamé, Señor amado, hasta el fin contigo iré, era lo que más podía yo a Cristo crecer. Yo amo a Cristo y no le puedo fallar. A Cristo, al me consagré, pues yo le prometí en sus pisadas seguir. Y ahora le amo a Él, no le puedo fallar. El decirle que le amaba fue fácil de explicar, pero mucho más difícil al venir el tentador. Las promesas quebrantadas ya no tienen ni valor. Al llover en una cruz, Él sufría mi dolor. Han pasado muchos años, y aún aumenta mi amor. Cada paso me acerca al hogar que Él prometió. Y al estar tan cerca al cielo, ya no quiero retornar. Su gracia es suficiente, yo espero allí llegar. Yo amo a Cristo y no le puedo fallar. A Cristo, al me consagré, pues yo le prometí en sus pisadas seguir. Y ahora le amo a Él, sí le amo a Él, no le amo a Él. No le puedo fallar.